A3 Player Premium muestra las primeras de las noches de Tefía. La cuenta atrás para el estreno de las noches de Tefía sigue su curso con importantes novedades. A3 Player Premium ha lanzado las primeras imágenes de su nueva serie original creada por Miguel Arco. Además de lanzar su The Acer Trailer, desconociéndose por el momento su fecha de estreno. Marcos Ruiz, Iram Labambi, Patrick Criado, La Vespa, Miquel Fernández, Charlie. Roberto Alamo, La Viga, Jorge Perugorría, Iram, Raúl Prieto, Bocho, Israel Erejalde, Don Anselmo. Javier Ruesga, La Sisi, Luífer Rodríguez, Lapinito, Carolina Yuste, Nisa. Jorgiuson, Conde Fénix, José Luis de Madariaga, La Vespa, José Luis García Pérez, El Andaluz. Ana Bagener, Agueda, Celeste González, La Sisi, Jorge Yumar, Perico, Mingo Avila, La Rata. Ciro Miro, Carla Villa, Michael Hernández, Miguel, Isaac Dos Santos, Caranabo, y Elisa Cano, Nisa. Entre otros, forman parte del elenco actoral de la serie, que se ha grabado en exteriores naturales de Tenerife y Madrid. Las Noches de Tefía es una producción de Buendía Estudios Canarias con la participación de A3 Media Televisión. La ficción, que podrá verse de manera exclusiva en A3 Player Premium, cuenta con Monse García y Sonia Martínez en la producción ejecutiva y Lucía Alonso Allende como coproductora ejecutiva. Miguel del Arco y Antonio Rojano firman el guión y el propio Miguel del Arco junto a Rómulo Aguillaume están al frente de la dirección. Entre 1954 y 1966 existió, en un paraje desértico de Fuerteventura, un campo de concentración franquista conocido con el eufemístico nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía. Uno de tantos lugares donde el régimen enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes que, a partir del 54, fue implementada para incluir también a los homosexuales. En el año 2004 a Irán Betrancor, uno de aquellos presos homosexuales, se ve obligado a recordar los 17 meses de trabajo forzado que padeció en la colonia cuando apenas tenía 20 años. Las investigaciones de un documentalista que intenta dar voz a la historia de silencio de la colonia penitenciaria fuerzan a Airaama a hacer un doloroso ejercicio de memoria que provocará muchos problemas en su vida. El recuerdo adormecido de la terrible vida en la colonia se mezcla con el de las narraciones que uno de sus compañeros de barracón improvisaba por las noches para aliviar sus miserias. Charlie, el fantástico narrador, inventó para todos ellos el Tindaya, un deslumbrante music hall donde cada uno tiene su alter ego. Un espacio de libertad en el que, como dice su tema de bienvenida, el límite de lo posible revienta al imaginar.